Perrito, macho, bretón. A ver, me sellan los dientes, Mari. No hay sitio. Este no hay sitio. Es joven también. Va a ser que tiene los dientes un poco más chacados. Pero no parece un perrino mayor. Medio nada. Está delgadito. Está delgadete. Es tranquilote, es bueno. No da guerra. Tiene un nariz de la cuna. Sí. Unos huevos bastante gordetes. En vez de taparla todo el rato, no, 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 ven. Un besito.